Brazo levantado verticalmente Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen a la gente, salvo a los conductores que no puedan hacerlo en condiciones de seguridad suficiente. Si la señal se efectúa en una intersección, no obligará a detenerse a los conductores que hayan entrado ya en ella, la detención debe efectuarse ante la línea de detención más cercana o, en su defecto, inmediatamente antes del agente, en una intersección, la detención debe efectuarse antes de entrar en ella. Con posterioridad a esta señal, el agente podrá indicar, en su caso, el lugar donde debe efectuarse la detención. Brazo o brazos extendidos horizontalmente Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente desde direcciones que corten la indicada por el brazo o los brazos extendidos y cualquiera que sea el sentido de su marcha. Esta señal permanece en vigor aunque el agente baje el brazo o los brazos, siempre que no cambie de posición o efectúe otra señal. Brazo o brazos Balanceo de una luz roja o amarilla Obliga a detenerse a los usuarios de la vía hacia los que el agente dirija la luz. Brazo extendido moviéndolo alternativamente de arriba abajo. Obliga a disminuir la velocidad de su vehículo a los conductores que se acerquen al agente por el lado correspondiente al brazo que ejecuta la señal y perpendicularmente a dicho brazo. Señales realizadas con un silbato Cuando hacen una serie de toques cortos y frecuentes, ordenan la detención de los vehículos. Cuando hacen un toque largo, ordenan la reanudación de la marcha. Bandera roja Indica que a partir del paso del vehículo que la porta, la calzada queda temporalmente cerrada al tráfico de todos los vehículos y usuarios, excepto para aquellos que son acompañados o escoltados por los agentes de la autoridad responsable de la regulación, gestión y control del tráfico. Bandera verde Bandera verde Indica que, a partir del paso del vehículo que la porta, la calzada queda de nuevo abierta al tráfico. Bandera amarilla Bandera amarilla También se encuentra un tráfico de la seguridad de seguridad durante el desarrollo de marchas ciclistas o de cualquier otra actividad, deportiva o no, en las vías objeto de la legislación sobre el tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Brazo extendido hacia abajo inclinado y fijo. El agente desde un vehículo indica la obligación de detenerse en el lado derecho a aquellos usuarios a los que va dirigida la señal. Luz roja o amarilla intermitente o destellante hacia adelante. El agente desde un vehículo indica al conductor del que le precede que debe detener el vehículo en el lado derecho delante del vehículo policial en un lugar donde no genere mayores riesgos o molestias para el resto de los usuarios y siguiendo las instrucciones que imparta el agente mediante la megafonía. Gracias por ver el video.